El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo sexto de San Juan. Ya sabemos por otros comentarios que hemos hecho esta semana, que este capítulo sexto nos va haciendo como una especie de catequesis. Nos va llevando del pan puramente natural, ese que llena el estómago por un tiempo, a ese otro pan que dio Dios en el desierto, un pan que es como fruto de un milagro y que es el maná. Y luego de ese pan celestial en el sentido de que es como un milagro continuado, nos lleva al tercer nivel, al pan verdadero. Ese pan que es Jesucristo, Jesucristo mismo, pan vivo bajado del cielo. Ese itinerario nos conduce también de aquello que es más pasajero, más contingente, como es el pan de esta tierra, nos conduce hacia el pan del cielo. Y ese pan del cielo es el pan que recibe un adjetivo especial, es el pan verdadero, es el pan de verdad. Vale la pena tomar este adjetivo, pan de la verdad, pan verdadero, tomar ese adjetivo con toda su fuerza. Sobre todo porque nosotros en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero sucede que la expresión pan de cada día, en el Evangelio según San Mateo, se dice, arton epiusion, arton epiusion, y arton epiusion quiere decir el pan supersubstancial. El pan supersubstancialis dice el latín. En castellano no tenemos una palabra para decir supersubstancial. ¿Qué puede querer decir epiusion? Que me ha costado trabajo pronunciarlo hoy. ¿Qué puede querer decir supersubstancial? El pan supersubstancial es el pan que es reduplicativamente pan. Es el pan que está por encima de todos los otros panes. Es el pan que realmente colma nuestra hambre más profunda. Y por eso hay un modo de traducir esa expresión. Es el alimento que verdaderamente alimenta. Es el verdadero pan. Por eso en el Padre Nuestro uno podría decir, danos hoy nuestro verdadero pan. El pan verdadero. El pan supersubstancial. El pan que lo es. Es con toda la fuerza, con toda la gracia, con todo el poder. Y eso es lo que nos está diciendo Cristo. Que Él mismo es el pan verdadero. Entonces fíjate, el evangelista Mateo y el evangelista Lucas nos ofrecen versiones de la oración de Jesús. La que llamamos comúnmente el Padre Nuestro. Uniendo las dos primeras palabras de esa plegaria. El evangelista San Juan, en cambio, no trae un texto para el Padre Nuestro. Pero sí trae, en cambio, esta reflexión sobre el pan vivo bajado del cielo. Y sobre el pan verdadero. Y lo que dice Jesucristo del pan verdadero, coincide plenamente con lo que hemos dicho del pan supersubstancial. El arton epiusion. Y eso quiere decir que cuando estamos orando el Padre Nuestro, en realidad lo que le estamos pidiendo a Papá Dios, es que en Cristo podamos encontrar nuestra plenitud. Y que alimentándonos de Cristo, nosotros también podamos ser vida. Vida verdadera para el mundo. Así nos lo conceda Él, si nos vamos convirtiendo en Él cada vez que comulgamos. Amén.